Bueno, acá tenemos un ejercicio que dice, consideramos los conjuntos A, que tiene los elementos 1, 2 y 3, y B, con los elementos 1, 2, 3, 4, 5, y una relación definida en partes de B. Recordamos que partes de B es el conjunto de todos los conjuntos incluidos en B. Es decir, partes de B, esto a modo de recuerdo, no que se necesite hacerlo para el ejercicio, pero partes de B tiene el conjunto vacío, tiene el conjunto que tiene solo el 1, el conjunto que tiene solo el 2, ahí el conjunto que tiene el 1 y el 2, el que tiene el 1 y el 3, el 1 y el 4, y todos hasta el 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, el conjunto de todos los subconjuntos de B, que es 2 a la 5, si no me acuerdo mal, el cardinal del conjunto de partes de A es 2 elevado al cardinal de A. Es decir, según la cantidad de elementos que tenga A, el conjunto de partes va a tener 2 elevado al cardinal del conjunto. Es decir, si A tuviera dos elementos, el conjunto de partes tiene 2 a la 2 y así. Creo que era así, si no me acuerdo mal. Bueno, ahora lo que pide el ejercicio es demostrar que esa relación es de equivalencia y escribir la partición. Entonces, demostrar que es una relación de equivalencia es relativamente sencillo, se tiene que cumplir la propiedad idéntica, recíproca y transitiva. Y bueno, eso es simplemente plantearlo y demostrarlo. Usando la definición de la relación, yo tengo que demostrar la propiedad idéntica, que X está relacionado con X para todo X perteneciente a partes de B. Entonces, X intersección A es igual a X intersección A. Para todo X, la intersección X de A va a ser la misma, obviamente. Entonces, X está relacionado con X. Bueno, esto no cuesta mucho. La recíproca dice que si X está relacionado con Y, entonces Y va a estar relacionado con X. Ahora, ¿qué significa que X está relacionado con Y? Quiere decir que X intersección A es igual a Y intersección A. Ahora, si X, la igualdad no, ya la puedo invertir, se mantiene. O sea que si X intersección A es igual a intersección A, entonces Y intersección A va a ser igual a X intersección A. Y usando la definición, esto significa que Y va a estar relacionado con X. O sea que si X está relacionado con Y, Y está relacionado con X. Y la transitiva dice que si X está relacionado con Y, y el conjunto Y está relacionado con un conjunto Z, entonces el conjunto X va a estar relacionado con el conjunto Z. Bueno, esto es bastante sencillo también. Si X está relacionado con Y, quiere decir que X intersección A es igual a Y intersección A. Y usando la propiedad transitiva de la igualdad, llegas a que X intersección A es igual a Z intersección A. Y por definición, X está relacionado con Z. Ahora, las clases de equivalencia determinadas por una relación de equivalencia son el conjunto de todos los conjuntos relacionados con 1. Entonces, esto puede dar un poquito de trabajo. Vamos a ver. Voy a borrar primero acá. Pueden pausar el video. Eliminar. Bueno, entonces yo, por ejemplo, ¿quién es la clase? Dice, es hallar las clases de equivalencia, ¿no? ¿Quién es la clase del 1? Por ejemplo, las clases, creo que se anotaba así, clases de 1. Entonces, todos los elementos relacionados con 1 en esta relación. Entonces, 1 intersección A me da 1. Entonces, ¿qué otros conjuntos intersectados con A me dan 1? Por ejemplo, me da el conjunto 1, 4, intersectado con A, también me da 1. El conjunto 1, 5, intersección A, me da 1. Y el conjunto 1, 4, 5, intersección A, también me da 1. O sea que la clase del 1 está formada por todos los conjuntos que tienen solamente al 1 pertenecientes al conjunto A. O sea que la clase del 1 estaría el 1, el 1, 4, el 1, 5 y el 1, 4, 5. Bueno, de la misma manera, la clase del 2 es parecida, la clase del 3 es parecida. Bueno, la clase del 1, 2, o sea que ya voy viendo que es casi que las partes de A y completadas con cada uno de los elementos que están fuera de A. Por ejemplo, ¿quién sería la clase del 1, 2? Son todos los conjuntos de las partes de B que intersectados con A me dan 1, 2. ¿Quién estaría? El 1, 2, el propio 1, 2, obviamente. 1, 2, 4, 1, 2, 5 y 1, 2, 2, 4, 5. Son todos los que intersectados con A me vuelve a dar 1, 2. Interceptado con A me vuelve a dar 1, 2. ¿Quién estaría? Bueno, y así con todos, ¿no? Bueno, ¿quién estaría, por ejemplo, en la clase del 4? El 4, la clase del 4, intersectado con A te da vacío. O sea que en la clase del 4 van a estar todos los conjuntos que intersectados con A te dan vacío. Entonces, en la clase del 4 va a estar el propio 4, el conjunto 4. Va a estar 4, 5. Y de las partes de B creo que son esos dos, ¿no? Ah, y el 5. O sea, son todos los subconjuntos que puedo formar con los elementos de B pero que no tienen ningún elemento de A. Bueno, recordamos que en las clases de equivalencia, la clase del 4, si están relacionados el 4 y el 5, el conjunto 4 y el conjunto que solo tiene el 5, la clase del 4 es igual a la clase del 5. Entonces, acá la clase de, por ejemplo, si ya hay que el 1, 4 está en la clase del 1, entonces la clase de 1, 4 es el mismo conjunto que la clase de 1. Así que, no sé si hay que escribirlos todos, pero si vos escribís el conjunto de partes de A, está el vacío, está el 1, está el 2, está el 3, está el 1, 2, el 1, 3, el 2, 3 y el 1, 2, 3. Creo que es el conjunto de partes de A. Entonces, la clase de cada uno de estos, la clase del vacío, bueno, es el vacío, es solo el conjunto vacío. La clase del 1, ya vimos, es el propio 1, el conjunto que tiene el 1 y después lo voy completando. A este mismo conjunto le hago la unión con el 4, la unión con el 5 y la unión con el 4, 5. La clase del 2 y todo así, ¿no? Y después tengo las clases de los que la intersección da vacía. Ah, perdón, la clase del vacío no tiene solo el vacío. Tiene al 4, tiene al 5, tiene al 4, 5. Porque todos estos son todos conjuntos que intersectados con A me da vacío. Bueno, por ahí va la cosa, capaz que me olvidé de algún caso, pero por lo menos creo que sirve para tener la idea por dónde va la cosa, ¿no? Clase de equivalencia de un elemento, la clase de un elemento A es el conjunto. De todos los elementos del conjunto, vamos a hacer otra letra, de un elemento J, la clase de J es el conjunto formado por todos los conjuntos pertenecientes a las partes de B, tal que X está relacionado con J. O sea que da la misma intersección X con A que J con A. Esa es la definición de la relación de equivalencia. Bueno, espero que sea por lo menos de ayuda.